La directora general del programa Progresando con Solidaridad es diputada del país y una joven hermosa e inteligente, Gloria Reyes. Muchas gracias, Ana, Anilza. Buenas noches. Y estrenando cortes. Sí, bueno, los cambios. Renovados. Estamos cambiando, a propósito del gobierno. Un placer recibirte en Infórmate. A ustedes por la invitación. Qué gusto estar aquí una vez más. Después de tanto tiempo, estamos de nuevo por acá. Cuéntanos en qué están los programas Progresando con Solidaridad. Ahora Súperate. Como saben, el gobierno ha lanzado una nueva estrategia de lucha contra la pobreza que está englobada en toda esta visión de Súperate, sobre todo por el hecho de que sabemos que tenemos un pueblo de empuje, un pueblo de impulso, donde la gente tiene ese anhelo de superarse, mejorar su calidad de vida. Y por eso el programa Progresando con Solidaridad, luego de muchos años de trayectoria y de una importante evolución, llegó el momento de dar ese paso adicional y empujar a las familias a ayudarlas a ese proceso de crecimiento y de autonomía. ¿Pero cómo cambia el esquema? Claro, exactamente. Es parte primero, comienza con la visión. Comienza con la visión de que no es solo entregarte una ayuda. La ayuda va a permitir acompañar un momento, pero la idea es apoyar a que esas familias puedan incluirse en el mercado productivo, pueda la familia beneficiaria tener una capacitación que lo vincule a un trabajo o a un emprendimiento, y sobre todo los hijos de esas familias que están bajo la protección de nuestro programa, que puedan tener la oportunidad de concluir sus estudios, que puedan tener otras capacitaciones fuera de la escolaridad, de los años vigentes de la escolaridad, ya sea por lo que son las capacitaciones técnicas con Infotep, con las universidades que también estamos haciendo alianzas. Y la idea de esta nueva visión es que no se limite solo al dado, al subsidio que te hace dependiente, sino que esa ayuda te permita salir de la pobreza realmente. ¿Pero cómo? Construyendo capacidades para esa inclusión productiva. Lo que nosotros hemos hecho es fortalecer toda la parte de la capacitación y formación que en el pasado se realizaban, pero quizás no con la amplitud, por ejemplo. En estos momentos, para el año 2021, nosotros vamos a concluir con 100.000 personas capacitadas. En el pasado se alcanzaban 25 o 30.000 al año, entonces es un crecimiento importante que hemos querido marcar porque al tener una nueva estrategia y tener el centro, la capacitación como principal centro, pues evidentemente el enfoque no solo debe ser a la ampliación de los programas que sean ampliados. Sabemos que el compromiso del presidente de la tarjeta a la doble se ha hecho efectivo con el duplicar el monto del programa Comeres Primero de 825 pesos a 1.650. Pero no es solo eso, y a mí no me gusta hablar tanto del aumento del dinero, que sí que es importante en esta situación de crisis, pero lo más importante es los nuevos elementos que se agregan, las nuevas facilidades que estamos vinculando al programa para que la familia pueda generar su propio ingreso luego de este apoyo y de esta capacitación, ya sea para un préstamo de promo y pyme con Capital Semilla, que hemos hecho alianza importante que no teníamos hasta hace unos meses, el hecho también de vincular con el Ministerio del Trabajo en todas las estrategias de la Bolsa de Empleo. Ustedes saben que el gobierno tiene una meta de crear 600.000 nuevos empleos. Entonces, la política social que ha dicho el presidente más efectiva es la creación de empleo. Entonces, eso no puede ir el gobierno con una visión y los programas sociales por otro. Lo que hemos ido es integrar todas las acciones que procuran ayudar a la gente en la población que está siendo apoyada y acompañada por los subsidios. ¿Cómo se aplica para ser beneficiado con esos programas? Nosotros tenemos que hacer, vamos a decir, una aclaratoria de en qué proceso estamos con los programas sociales. Ustedes recuerdan que en el año 2020, producto de la pandemia del COVID-19, el gobierno pasado creó un nuevo subsidio que se denominó Quédate en Casa. Ese subsidio fue apoyado por el gobierno pasado durante cuatro meses. Luego de estos cuatro meses, el presidente Luis Abinader tomó la decisión el 16 de agosto de que continuara Quédate en Casa hasta finalizar el año. O sea, los seis meses siguientes, incluyendo julio, porque no había sido pagado por el gobierno anterior, le tocó al gobierno de Luis Abinader desde julio hasta diciembre cubrir en términos de presupuesto este apoyo. Cuando comienza el tema de la vacunación, iniciamos la estrategia de reenfocar este subsidio porque era un subsidio temporal. Y de enero a abril comenzó un desmonte del monto del programa para llegar a lo que sería el programa nuevo Súperate. ¿Pero qué hicimos? El presidente dijo, no, dentro de la población de Quédate en Casa, había mucha gente o hay mucha gente que requiere el apoyo permanente, que no es solo un apoyo temporal, y a esta familia ya la identificamos y no la podemos soltar. Entonces, 550 mil familias que estaban en Quédate en Casa pasaron automáticamente a Súperate. O sea, nadie tuvo que llenar un formulario, sino que como se conocía... ¿Ese era el total? No, era casi un porcentaje muy importante porque lo que se hizo fue que se cruzó con TCS, cruzamos la data para ver qué personas se podían identificar que no estaban en los niveles de pobreza. Entonces, se priorizó a las personas pobres extremas y pobres moderadas. Porque de acuerdo al CIUBE, el Sistema Único de Beneficiarios, que es quien censa y hace el monitoreo de la calidad de vida de la gente, pues decimos, bueno, de estas, 550 mil pasaron de inmediato a Súperate, sin ir a una oficina, sin llenar un formulario. Entonces, lo que hemos estado haciendo a partir de junio es que la gente que tenía la cédula, o la compra, como se dice en el barrio, le estamos entregando la tarjeta Súperate. Se comenzó en julio en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y hemos estado todos los meses en diferentes provincias del país haciendo los cambios, porque además, recuerdan, que tuvimos muchas denuncias de fraudes de las cédulas, porque la cédula fue un mecanismo temporal que no era tan seguro para hacer una transferencia económica. Entonces, comenzamos con la prioridad este año de cambiar la gente que tiene la cédula a tarjeta. Eso concluye en octubre de este año. Terminamos, en septiembre tenemos la provincia de Higüey, tenemos Barahona, tenemos la Romana. O sea, ya se está distribuyendo parte del Cibao Central. Esas entregas concluimos en octubre, porque luego comenzamos con el proceso del bono navideño, que también es un bono nuevo, que recuerdan que el año pasado se hizo por primera vez para eliminar las cajas. Este año se continúa con el bono navideño. Entonces, vamos con este ciclo. Será el mismo monto. Sí, hasta ahora es 1.500 pesos. Ese es el mismo monto. Recuerden que el Congreso también manejó un subsidio, un bono, que era de 1.000 pesos, que lo hizo el Congreso Nacional. Entonces, vamos a tener las dos modalidades, el bono de 1.500, el Estado. Y me imagino, no sé, estoy especulando que también el Congreso tendrá el bono de los 1.000 pesos, porque la verdad es que genera autonomía en la gente, porque la gente compra lo que quiere comprar. Tiene acceso a una diversidad de comercios, porque las grandes superficies, los supermercados estaban disponibles para que la gente comprara. Y además, dignificamos ese apoyo de la canasta navideña, que la gente no tiene que hacer esas filas, que las situaciones que vivían en el pasado, de los tumultos, de la también, que se perdían, ¿verdad?, en el camino, para decirlo de una forma bonita. Eso se redujo significativamente. Se tuvieron algunas denuncias de gente que usó más de una tarjeta, pero lastimosamente son de las cosas que salen del control. Uno trata de restringir, y lo que se hizo fue que la activación de la tarjeta debía ser con la cédula de la persona. Entonces, ahí toda esa información está en el banco. O sea, es la ventaja que tiene un método que es muchísimo más seguro. Ya, para concluir con tu pregunta, Ana, en esta etapa se está priorizando las personas que tienen Quédate en Casa, que ahora, en un monto global, el universo es 1.350.000 familias, incluyendo los que estaban en solidaridad, que eran 850.000, más las 550.000 nuevas. Estamos hablando de una población de 1.350.000 familias u hogares. Eso es casi el 50% de la población. O sea, que tú me estás diciendo que el proceso no ha terminado. Exacto. Le insisto en esto porque hay muchas personas que se acercan a ti como comunicador y te dicen, mira, yo recibía, yo estaba en este plan y ahora quedé fuera. Sí, hay mucha situación con eso y confusión, y yo aprovecho y lo informo. La gente que tiene el apoyo con la cédula, si el 25 de cada mes, que es cuando usualmente hacemos la transferencia, no es efectiva su transferencia. Lo ideal es que vaya uno a las oficinas. ¿Por qué? Puede ser que usted tenga la transferencia, pero se la hayan robado, como ha pasado. Entonces, si no hacen la denuncia, no tenemos cómo perseguir, identificar cualquier situación de irregularidad que exista con el subsidio. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que si no está incluida, pedimos que haga la solicitud de reevaluación, porque todos estos cruces se hicieron a nivel de tecnología y es muy probable que haya, se haya cometido un error. O, en otros casos, de gente que entiende que la debe tener la tarjeta, pero no califica de acuerdo a los parámetros que están dirigidos, destinados para la población más pobre. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros teníamos unas 7.000 personas que tenían ingresos, según la TCS, de más de 20.000 pesos. Y esas personas fueron a las oficinas a reclamar de que le retiraron la tarjeta, pero si esto es para pobres extremos, pobres moderados, una persona que tenga un ingreso por lo menos de 20.000 pesos es un ingreso que no es una persona rica, pero tampoco es una persona pobre extrema. Entonces, también ese esfuerzo de focalizar y optimizar recursos para que le llegue al que más lo necesita, nosotros hemos hecho un ejercicio importante para eso también. Entonces, eso también nos pasa con mucha gente. Están hablando de, dijiste, 1.350.000 dominicanos. ¿Hay proyección de ampliarlo a cuánto, más o menos? En esta, no, bueno, la idea de nosotros no es que haya más gente recibiendo la ayuda, sino que cada vez sean menos, porque superaron la pobreza. Exacto. El logro es cuando, si tú me dices, Gloria, ¿qué tú quieres cuando salgas de Súperate? Bueno, yo cuando salga, me toque salir, yo quisiera decir, bueno, tantas personas salieron del subsidio porque no requieren la ayuda, porque superaron la pobreza. Exacto. O logramos bajar tantos puntos. La pobreza es mi deseo, ese es mi sueño. Para eso estamos trabajando, para dejar ese legado. Ahora, con la pandemia, evidentemente, se hizo obligatorio el tener que ampliar el alcance. En principio pensamos en un millón, pero nos dimos cuenta que había que, por lo menos, dejarlo en un millón 350.000. Y ya para el año próximo está presupuestado esta misma cantidad. O sea, que estas mismas personas están presupuestadas para el año próximo estar cubiertas en los programas sociales. O sea, que sí, seguimos con el mismo número. Esperemos que no sea necesario. Y yo lo que sueño también es que en este proceso de generar nuevos negocios, negocios innovadores que generen ingresos para las familias, logremos que algunas personas se gradúen, como nosotros, el término que usamos, cuando la gente ya sale de la dependencia del subsidio, y podamos incluir a otros que no están en el programa. Entonces, ese es como el proceso. Y no sé si ustedes vieron un anuncio que salió hace unos días de Superas, de donde había un muchacho que hace su capacitación, es beneficiario del programa, y cuando puede poner su propio negocio, dice, ahora mi tarjeta yo se la voy a dar a alguien que la necesita, porque ya yo me superé. Y es más o menos la narrativa que queremos instalar y crear conciencia para comenzar a hacer un poco de un cambio de cultura, de esa cultura de asistencialismo, de dependencia constante del gobierno, para que le dé a la gente la autonomía de decidir. Y eso yo debo decir que hay que reconocer al presidente Luis Abinader, que nos ha dado la libertad de poder decirle a la gente, usted no tiene que depender de las ayudas. Primero, las ayudas son un derecho, y no importa partido, no importa color, usted si la necesita, debe tenerla. Y segundo, no queremos que tú siempre estés dependiente del gobierno, ni que sea manejable para el gobierno de esta población, sino queremos apoyar a que esa gente genere conocimientos, pueda aprender de sus derechos, pueda construir una ciudadanía activa y crítica, que diga, bueno, ya yo logré esta situación, mis hijos se pudieron graduar de la universidad, del colegio, de la escuela, y ahora nosotros tenemos otra condición de vida, y queremos que otras familias también se supere. Es un poco también de construir la solidaridad entre la sociedad nuestra. Educación y formación. Así es. Por ahí es que ustedes van. Claro, es eso, es no solamente inclusión económica, no es solamente apoyo para generar ingresos, sino también trabajar en la formación humana, personal, ciudadana, y trabajar algo que muy pocas veces se habla, que es de la pobreza emocional, y que es una de las principales carencias que tiene nuestra sociedad. Esa carencia emocional, esa carencia de autoestima, esa carencia de fe, que hay que necesariamente conectar a la gente para lograr todo lo demás. Eso es verdad. Me gustaría que tú le repitas a la población, porque eso es, hay mucha gente que está hablando de eso. ¿Cuáles son los pasos? Ya tú lo dijiste, pero repíteselo por favor. Claro, yo no una vez más. Aquella persona que estuvieron, que estuvieron y no están en el programa. Sí, exacto. Toda la gente que tenía el programa, su apoyo por Quédate en Casa, que sabemos que ha sido un proceso que ha ido cambiando con relación a los ingresos, debe, si no está recibiendo la transferencia, debe dirigirse a una de las oficinas nuestras, del Punto Solidario, o a una de las plazas comerciales principales, que saben dónde están, o si no, conectar con algunos de los enlaces familiares que están en las comunidades, que todo el mundo sabe quién trabaja con la tarjeta en el barrio. Eso es muy conocido. Entonces, para orientarles y pedirles información para que revisen su caso y que se revalúe, en el caso de que usted entienda que necesita el subsidio, porque si ya usted consiguió un trabajo, no tiene por qué estar. Además de que cuando lo veamos mensualmente, vamos a darnos cuenta que usted está trabajando y entonces la vamos a tener que excluir de nuevo. Entonces, eso también es un poco un ejercicio de honestidad, que queremos que la gente misma sepa. Ahora hay casos especiales, tenemos personas que tienen una condición de salud, una condición de discapacidad y esos casos prioritarios en esta etapa, queremos atenderlos. Por eso, muchas de las solicitudes que nos están llegando por las redes sociales, incluso esta semana yo estuve en un programa de radio muy conocido, abrimos los micrófonos y ahí estuve media hora escuchando a las personas, recibiendo las solicitudes, porque a veces mucha de nuestra gente se les hace hasta difícil moverse a una oficina, porque lamentablemente son limitaciones importantes. Y aprovecho para que también puedan hacer las solicitudes vía la página web de superate.gov.do, que les permite ahí recibir la información y también llenar el formulario de la solicitud para que puedan ser aplicados. Todo esto debemos recordar que quienes califican no lo decide Superate, sino el CIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, quien hace el censo de la gente y dice, bueno, esta persona tiene estas condiciones y cumple con los requisitos. Luego, ese proceso se lleva a Hades, que es la Administradora de Subsidios Sociales, que dirige Doña Digna Reynoso, amiga nuestra, y entonces es quien entrega la tarjeta. Superate, es el acompañamiento, es el seguimiento, es el canal. Ahora, incluso yo le decía ayer a unos diputados que yo nunca he visto una tarjeta en mi escritorio, o sea, no las manejamos, las tarjetas es un producto bancario, es el banco que las entrega junto a Hades, o sea, ni siquiera nosotros tenemos tarjetas en una gaveta o en una oficina, no, eso se maneja mediante un mecanismo bancario, porque evidentemente es un producto bancario, es una transferencia que está sustentada por un banco, que hace la transacción. Entonces, a veces la gente se imagina que tú tienes un montón de tarjetas y las vas a entregar, o sea, tiene una rigurosidad, y evidentemente la idea es que esto se maneje con la mayor transparencia, para que realmente se focalice y llegue a quienes más lo necesitan. Entonces, esto contempla, escúchame, Daniel, o sea, Bonoluz, Bonogás, y tenemos esos subsidios también continuos, o sea, todo el que tenía Bonogás, Bonoluz, los bonos Avanza y Estudio, que son para la educación, que la EBA y EBA siguen iguales, ahí no se ha hecho ningún cambio, no se aumentó en ese, no se aumentó monto ni partida, sigue la misma población, o sea, ahí no se ha hecho ninguna exclusión, pero continúan esos subsidios. A propósito, Gloria, porque tenerte aquí y no preguntarte al respecto sería un poco. Tú hablabas de diputados, fuiste diputada, dirigente político, y sobre todo una diputada muy activa. Sí, tú lo sabes. Un periodo duraste en el Congreso, pero fuiste muy activa en ese periodo. Esto que está ocurriendo, tantos diputados, o sea, porque siempre hemos visto que a lo largo de la historia, uno que otro, porque ahí llega de todo. No, la diferencia es que antes se sabía, hacían rumores, pero no pasaba nada. Pero tantos al mismo tiempo. Pero no, la diferencia es esa, es que antes no pasaba nada, porque existía un régimen de impunidad, y el presidente ha sido muy claro. Hay una justicia que actúa de manera independiente, y es la que tiene la rectoría de los procesos judiciales del país, y las investigaciones. eran rumores que se conocían, todo el mundo hablaba de que fulano viene de tal sector, de cual área, pero no pasaba nada. Entonces yo creo que la única diferencia no es que hay más diputados vinculados a sectores ilícitos, a temas que son fuera de la ley. Pero siempre ha sido así. Yo creo que siempre ha sido así, que solo que ahora hay una justicia que actúa, y antes no existía esa justicia que actúa. Pero precisamente tú estuviste y fuiste parte de esa gran discusión que hubo con relación a la ley de partidos, que se supone era una de las cosas que debió corregir esa ley que salió. Pero es que no, mira, mientras exista... Y eso es una situación también que es responsabilidad de los partidos. Mientras existe el voto preferencial, será muy difícil eliminar que estas personas pertenezcan a las boletas, porque es un canibalismo el voto preferencial. O sea, ahí es un método muy democrático en democracias maduras. Pero esto es una democracia que tiene sus desafíos importantes. Entonces, lastimosamente, el voto preferencial que es que una persona pueda de cualquier lugar entrar a un partido, competir y ganar unas primarias, y ahí ser propuesto en una boleta, porque ya tiene un derecho adquirido, más que en el pasado, las listas cerradas la manejaba el partido. El partido hacía un proceso, pero tenía la posibilidad de hacer ajustes, que también no era una buena práctica, porque los partidos se ponían de acuerdo. De acuerdo. Poco democrático. Es menos democrática, no es poco, es menos, porque tú vas a hacer un proceso. Eso pasa en casi todos los países de democracias parlamentarias. Ahí se eligen listas cerradas, hay muchos ejercicios. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero yo soy de la opinión de que mientras tengamos el modelo del voto preferencial, seguirá pasando esto, porque no es tan efectivo, por ejemplo, el tema de las personas que se vinculan al narcotráfico. ¿Qué tanta seguridad tú puedes tener de que una persona está vinculada o no? O sea, no es tan simple, porque siempre es una actividad ilícita, secreta. No es algo de conocimiento público. Puede existir rumor, pero ¿qué te certifica eso? O sea, que no hay mecanismo de investigar, los partidos no tienen mecanismo de investigar cuando una persona... Pero ¿cómo tú lo vas a ver? Si una persona que está dentro de un negocio ilícito, X, es ilícito, es desconocido, no hay una denuncia, no tiene antecedentes, ¿cómo tú lo validas? Por rumor público. Yo creo que... Pero no se supone que debe de haber mecanismo para tú investigar a una persona. Debe, debe de existir. Pero si no hay indicios, nada, en la justicia. Si nunca ha tenido un proceso judicial... Pero Gloria, te pongo un ejemplo. Gloria Reyes quiere ser diputada por X partido. ¿Toda esa gente tiene papel de buena conducta porque tú para depositar para ser candidato tienes que hacer una presentación de no antecedentes penales? ¿Esa es la manera de validarlo? Y si el sistema te lo presenta como que no tiene ningún antecedente, ¿qué puede hacer el partido? ¿Le hace daño al PRM el que precisamente hayan salido tantas personas de su partido involucradas en casos de narcotráfico? Al PRM y al sistema le hace bien todo lo que está pasando. Porque primero manda un mensaje de que hay consecuencias, de que existe régimen de consecuencias. Porque esto va a pasar aquí, va a pasar en todos los países del mundo. Esto no es nada... Pasa en todos los países del mundo. Primero hay régimen de consecuencias. Eso da un mensaje poderoso que es también un freno para otros que quieran venir en el futuro. Segundo, refleja que hay el interés de sanear el sistema de partidos políticos. O sea, que sí. Y tercero, hace que todos los partidos políticos busquen mejores mecanismos para mejorar la selección de sus boletas. Que aunque no son tan simples de conseguir, de lograr, por lo que te estoy diciendo, porque son gente que no tiene un antecedente, a menos que sea rumor público, hay que buscar cuál sería el mecanismo para decir fulano tiene dinero ilícito. Lo que se dice es que esta persona para entrar a esos partidos, para optar por esas candidaturas, hacen grandes aportes. Grandes aportes. Pero no, no es así. Yo no lo creo así. Son gente que van a competir y tienen recursos para competir. Su diferencia es que tienen más recursos que los otros. Pero no le dan aporte al partido en sí. Porque los partidos, sobre todo mayoritarios, tienen financiamiento público. El tema es que cuando se hace una primaria, una convención interna, cuando es gente que tiene mucho dinero, compite con dirigentes políticos o mujeres, por ejemplo, que somos las más perjudicadas en esos procesos, que somos las que menos acceso a recursos tenemos para financiamiento de campaña, generalmente. Entonces... Si los esposos, si los esposos no. No, pero ponte... Exacto. Las esposas sí. Lo vemos mucho. Pero claro, pero bueno, porque lastimosamente y es injusto también. Es como una inversión. Sí, pero es injusto, porque mira, yo te lo digo porque fui legisladora. El hecho de que una mujer sea esposa de un político no significa que ella no sea política. Yo te puedo hablar de cuatro o cinco casos de mujeres que eran esposas de dirigentes políticos que fueron diputadas por la coyuntura de la cuota, pero que eran dirigentes políticas también. Y muchas veces son las que más trabajan al lado o atrás del marido. Pero como no se ven, no se valora su liderazgo político. Cuando salen a la escena dicen, pero mira, fulana es una dirigente, pero ella tiene 20 años atrás del tipo trabajando para que él sea, pero nunca tuvo la oportunidad de ella ser. Entonces, a mí con ese tema de las esposas, las hijas y los familiares de hombres políticos, como que esa estigmatizarla como que no son mujeres válidas para hacer política, a mí no me parece bien. Yo creo que hay que profundizar un poco más y además entender que en este medio tan complejo de la política, las primeras mujeres que pudieron avanzar fueron ellas, las que estaban acompañando a los líderes políticos, pero que ahora las cosas han cambiado mucho y que tú tienes un espacio que permite y promueve que mujeres como yo hayamos podido avanzar en política sin tener la bendición de un liderazgo. Pero evidentemente es un proceso. No están haciendo señas que nos vamos, pero ya para cerrar, 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 cerrar. Ay, ¿por qué, Danisa? No se puede quedar sin cerrar, cerrar, cerrar. ¿Cómo va la relación? Bueno, el presidente el presidente ha dicho que él no está en eso, que él está en trabajar, que no le ha ven de ese tema. Bueno, habrá que esperar que primero avancemos como gobierno porque tenemos un año, yo diría que eso es más adelante, que se deberá discutir ese tema. Eso llega más rápido de cualquier cosa. ¿Y cómo tú evalúas este primer año de gobierno? Bueno, para mí ha sido un año extraordinario, de verdad, de un gran impulso del presidente, de un compromiso que nos ha motivado a todos. El poder trabajar nosotros como servidores públicos 16 horas al día es inspirado en el liderazgo del presidente, quien ha trabajado con transparencia, que a pesar de lo crítico de esta situación, nosotros hemos avanzado en temas de salud pública, o sea, el éxito de las vacunaciones, eso es algo, un referente mundial. O sea, el poder decir que estamos trabajando en la reapertura y en el impulso de la economía, producto de tener una situación de salud, de crisis sanitaria controlada, es el principal logro del gobierno. Seguido de todo lo que se ha podido hacer en materia de protección social, es el mantener las ayudas, es el alcance que tiene, estamos hablando, señores, de que solo en el año pasado fueron más de 85 mil millones que se invirtió en este gobierno, más lo que llevamos en este año, que vamos ya por más de 50 mil millones de pesos. Entonces, el tema de protección, un avance importante. Lo de la universalización de la salud pública, o sea, el poder decir que más de 2 millones de dominicanos tienen seguro de escenas han subsidiado, el mundo del turismo en medio de una crisis, cuando uno comienza a ver sector por sector los avances que se ha tenido en crisis en momentos de pandemia, es algo extraordinario, que hay desafíos, evidentemente, tenemos mucho por hacer, es un año, entendemos que hay muchas cosas que vamos a ir ajustando y mejorando, como todo, pero yo diría que a grandes rasgos ha sido un gobierno donde ha existido una gran voluntad política de parte del presidente para que las cosas se impulsen y de un gobierno que en su conjunto ha trabajado para dar lo mejor para el pueblo, para también escuchar que es una de las mejores acciones que hemos visto el presidente, que cuando entiende el país que las cosas no están correctas, él ha sabido ratificar y eso lo engrandece cada día más. Y creo que será un año también próximo con muy buenas expectativas, ya un gobierno que se va engrasando la maquinaria y muchas de las planificaciones que se han hecho en este año comienzan a darse sus resultados en el año próximo. Excelente. Gracias Gloria por acompañarnos. A ustedes. Y esperamos que es la primera visita aquí como funcionaria pero que no sea la última. No será la última, muchas gracias. Y una buena funcionaria que tiene a Binadel, amiga de ustedes, es uno muy importante aquí. Muy trabajadora, eso hay que reconocerla. Gracias. Señores, vamos a una pausa pero al regreso todavía hay más. Vamos a una pausa. 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 Vamos a una pausa.